Lo primero que haremos será arrastrar la imagen 1 al icono de la nueva composición Y sin movernos de aquí, vamos a colocar la textura por aquí debajo Esta capa la ponemos en modo multiplicar Si no os aparecen los modos de fusión, con la tecla F4 los desplegáis Ponemos las partículas por aquí arriba y el modo de fusión en pantalla Ahora, con clic izquierdo, vamos a crear una capa de ajuste y le vamos a poner el efecto Desplazamiento turbulento Con CTRL-D lo duplicamos y por el momento este lo desactivamos Aquí vamos a hacer algunos ajustes, por ejemplo El nivel lo ponemos en 20 y el tamaño en 2 y el turbulento lo cambiamos a desplazamiento cruzado Activamos este efecto y en el nivel lo ponemos un valor de 4 Con la tecla Alt presionada vamos a hacer clic sobre el reloj de evolución Y escribimos Time por 100 Venimos a Proyecto y creamos una carpeta para guardar las composiciones Con la carpeta seleccionada vamos a crear una nueva que se va a llamar Principal De 1920 x 1080 A 30 fotogramas y con esta duración Sin movernos de aquí, vamos a traer la que se llama Imagen 1 Y la tenemos que convertir a 3D Si no encontráis el icono 3D, con F4 lo desplegamos Desplegamos la rotación y activamos los relojes al inicio de la línea de tiempo Y con la tecla P desplegamos la posición y activamos el reloj Ahora con la U dos veces mostramos los keyframes Y vamos a empezar a animar de esta manera La posición 1050 Aquí menos 15 En el eje I10 y en la rotación Z un valor de 10 también Nos movemos hasta el segundo 15 Y la posición la ponemos en 850 El eje X en menos 10 Este lo dejamos como está Y el eje Z menos 10 también Duplicamos esta composición y con CTRL más D La duplicamos también en el panel de los proyectos Ahora con AL presionado seleccionamos el fondo Y lo dejamos caer sobre esta composición Entramos y borramos todas las capas menos la capa de ajuste y la textura Ahora a esta composición le vamos a poner el efecto Repetile Y vamos a modificar sus valores hasta que ocupemos todos los espacios vacíos que se ven en la composición De Repeat lo cambiamos a un Fold Con clic derecho vamos a crear una luz con estos ajustes Activamos dos vistas y este visor de aquí lo ponemos en vista izquierda Ahora vamos a posicionar la luz más o menos como vemos en el vídeo Ahí está perfecto Con la tecla R desplegamos la rotación Y vamos a activar la rotación X y la Y Aquí al principio vamos a poner un valor de 20 Y en el eje Y vamos a mover hacia la izquierda hasta que la luz no se vea en la mesa de trabajo Por ahí más o menos Nos movemos hasta el segundo 15 La rotación X la ponemos en 15 Y la Y la vamos moviendo hasta que desaparezca por el otro lado de la composición Seleccionamos las tres capas y las duplicamos Las ponemos por arriba y les cambiamos el color para diferenciarlas Estas tres por el momento las desactivamos Y esta luz también Pulsamos la tecla U y desplegamos todos los keyframes Los seleccionamos y los borramos Ahora una por una tenemos que restaurar estas capas Activamos las rotaciones X y Z También vamos a animar la posición Ya sabéis, pulsando la U dos veces nos muestra todos los keyframes Aquí la posición le vamos a poner un valor de 460 La rotación X le ponemos menos 20 Y en el eje Z un valor de 10 Nos vamos al segundo 15 y los modificamos así Una vez que hayamos animado la composición Volvemos a activar la luz y la posicionamos de esta manera Una vez posicionada, activamos las rotaciones Y y X Aquí le vamos a poner menos 5 más o menos Y en el eje X vamos a mover la luz hasta que desaparezca por la parte de abajo de la composición En el segundo 15 vamos a mover la luz en el eje X Hasta que veamos que se sale por la parte de arriba Más o menos por ahí Ahora tenemos que reemplazar esta composición para poner la otra imagen Vamos al panel de proyecto y con CTRL D la duplicamos Y con la tecla AL presionada la dejamos caer sobre esta composición Entramos y eliminamos esta imagen para colocar la otra La ponemos también en modo multiplicar Volvemos a activar estas composiciones Y ahora es el momento de crear la transición entre una imagen y la otra ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y haciendo doble clic sobre la herramienta rectángulo vamos a hacer una máscara. Ahora hacemos doble clic y con control presionado la movemos de esta manera. La ponemos en modo restar y creamos una capa de ajuste. A esta le vamos a poner un efecto que se llama color de lumetría. Y yo le voy a poner este preset que ya viene por defecto. Y con esto amigos y amigas tenemos terminada nuestra animación. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! 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 ¡Chao!